Y en el Centro de Exposiciones Quito se llevó a cabo la inauguración de la Feria Internacional de Calzado y Componentes del Ecuador Fixe. Tenemos los pormenores de la apertura. Así se dio inicio a la Feria Internacional de Calzado y Componentes Ecuador que se desarrolla en la ciudad de Quito y que cuenta con la presencia de fabricantes de calzado a nivel nacional e invitados internacionales que se encargarán de dictar conferencias durante los tres días de feria. Creo que es una excelente alternativa para mostrarnos a las demás personas, a los clientes, a las demás fabricantes de cuáles son las iniciativas, qué trabajo estamos haciendo, qué mercado estamos atendiendo y es un momento para exponer las diferentes cosas que tenemos y para relacionarnos entre las diferentes personas del gremio que creo que es relevante. Es una feria de negocios en donde la gente puede venir a observar productos, puede venir a ver la gama que tenemos para que pueda comercializar en almacenes pequeños, medianos y hasta grandes locales comerciales. En esta primera edición los 100 expositores que participan ofrecen los mejores productos para el mercado ecuatoriano llegando expositores de diferentes partes del país. Nosotros trabajamos con materias primas de todo el mundo, tenemos unos niveles técnicos muy avanzados en la fabricación de nuestro calzado para ofrecerle al cliente confort, durabilidad. Tenemos siete líneas en este momento, línea colegial, tenemos una línea confort, tenemos una línea de oficina, tenemos una línea deportiva, tenemos una línea fashion y una línea casual. Con esta feria se llevará a cabo una rueda de negocios que beneficiará a los expositores para conocer las diferentes maneras de impulsar su negocio. La Feria Internacional de Calzado se realizará hasta el 6 de julio.